Acaba de perder San Lorenzo, merecidamente, ahora vamos a analizar el partido, no voy a decir prácticamente nada del árbitro, así que las personas sensibles a generación de cristal que han sufrido mucho durante la infancia y por eso vienen acá a decir volvueses morbosos, pueden seguir o pueden quedarse a escuchar, pero lo que querían recibir en sus oídos ya lo tienen, la concha de su madre. Estoy re caliente porque San Lorenzo siempre que pierde me hace calentar, porque cuando uno sincha un equipo grande la derrota lo enoja, lo enerva, le caga la existencia, la vida, el fin de semana, sábado perdido, domingo perdido, el lunes nos vamos a levantar con un mal humor que no te lo va a aguantar ni Dios, así que esperemos que el miércoles podamos ganar la platense porque si no ya está, habrá que terminar con la vida. Dios mío, más allá de eso quiero felicitar a los hinchas de San Lorenzo que como bien dice el gran Andrés Ducatenseiler, la hinchada de San Lorenzo es la mejor, la más elevada moralmente, porque en este momento no faltaría el boludín que podría putear a un jugador, que podría putear a Insúa, pero no. No, los cantos fueron para apoyar a Insúa perdiendo un partido que duele mucho, se cantó a favor de Insúa y en contra de los dirigentes que serán protagonistas de este video, porque pretenden que Insúa siga haciendo milagros, con cada vez menos jugadores, cada vez menos plantel, no reemplazando o mal reemplazando a los que se van. Les pido algo dirigentes, no busquen jugadores en el PAMI, no busquen jugadores para el senior, no puede ser que los 10 jugadores que sonaron para San Lorenzo, todos tienen más de 30 años salvo uno, Tarragona tiene más de 30, Aleman más de 30, Auky más de 30, Galván más de 30, Prato más de 30, no se puede así viejo, no se puede eh, alguno de mediana edad tenés que buscar, porque este San Lorenzo, que a una de sus bases es el sacrificio, la dinámica, el orden táctico, no lo podés solucionar con Brian Aleman, que no es un jugador que corra tanto, que sea tan ordenado tácticamente, y que sobre todo no suele relacionarse tan bien, aparte hay varios futbolistas que no suelen tener actitudes positivas para los grupos, y no digan, nada, lo pide Insúa, vos te crees que Insúa dijo, no, yo sueño con dirigir a Prato con 35, no, pidió muchos jugadores, ven que no le traen nada, entonces dice, a la nada, a tener que jugar con juveniles, a tener que improvisar, bueno, traigame lo que sea, y bueno, lo que sea, te puede caer cualquier cosa, vos querés que Insúa prefería, que se quede Méndez, o que venga la Roca Sánchez, adivinemos, y seguro quería que se quede Méndez, vos querés que Insúa, prefería que se quede Gattoni, o que venga Galván, seguro prefería que se quede Gattoni, el tema que no depende de él, maravilloso gallego, lo que hiciste, lo ponés a Calcaterra en el minuto 45, los mea todos, del primero al último, a los que le gusta traer jugadores de Olier, a los dirigentes, es un mensaje, vos me hacés jugar con esto, hijo de puta, con esto, basta, es un mensaje, basta de negociados, basta de cosas raras, no aprendieron más, no pierden el vicio, todos los jugadores de un representante del otro, todos de más de 30 años, no puede entrar un jugador, uno digo, no lo puedo entender, hoy San Lorenzo pierde, porque jugó hace 3 días, porque no tiene recambio, porque, Campi de 5, para mí Campi andaba muy bien de central, y cumplió de lateral, ahora, ¿qué querés que haga? Si hay un puesto que no queda claro, quien juega es el compañero de Elías, jugó Martegani, jugó Maroni, jugó Campi, jugó Perrusi, jugó Insorralde hasta un ratito, Rosane entró, jugó bien, se desgarró, jugó Irala, la verdad que es el puesto donde más se ha rotado, no hay, no hay uno que convenza, porque ese era el lugar de Méndez, se tenía que quedar Méndez, tenían que poner la guita ahí, tenían que hacer un esfuerzo económico, tenías solucionado, y tenías que renovarle a Elías, porque lo que falta es que se vaya Elías, tenías que hacer ahí un esfuerzo económico, mantener a esos dos jugadores, si tenías el doble 5 por 6, 7 años, capaz hasta más, tenías que firmarle un contrato a Gattoni antes, para que se quede, un contrato muy bueno, pero tenías que empezar a negociar antes, no esperar a 4 meses de que quede libre, porque ahora Elías puede firmar hoy un contrato con quien se cante las pelotas, se puede ir ahora Elías, o puede quedarse rascándose los huevos 5 meses, no creo que lo haga, porque no es su forma de ser, es un pibe que realmente deja todo, pero Elías podría firmar un precontrato, hacer la plancha 5 meses e irse a ganar millones afuera, dólares, ¿por qué? porque no le renovaron, y ya sabían que le tenían que renovar, ¿por qué carajo no lo hicieron? Entonces siempre llegamos al mismo camino, o son inoperantes, por eso se les escapan todos los jugadores, Rojas libre, 2 millones y medio Racing, se solidarizaron con estudiantes, ¿por qué Racing no fue solidario con San Lorenzo? Que perdió a Rojas y fue y puso 2 palos y medio, ¿ahí no levantaron un teléfono con Víctor Blanco? ¿no? Y encima no nos quiere liberar a Galván, nos meó 2 veces Blanco, ¿ahí no levantan un teléfono? Pero bueno, Sanonso no se puede gobernar a la distancia, o con 2, 3 personas, Sanonso por cada persona que quiere el bien, hay 10 que quieren el mal ahí adentro, yo no creo que sean todos malos, ahora, si tenés 9 malo, 1 bueno, 9 malo, 1 bueno, te va a terminar pasando esto, que se fue, Gattoni, no lo reemplazaron, Méndez, no lo reemplazaron, Mercau, no lo reemplazaron, Ceruti se rompió, no lo reemplazaron, Bomberga se fue, no lo reemplazaron, y me dirás, ay, Musu, qué malo, Gattoni se fue hace 5 minutos, sabías en enero que se iba Gattoni, en enero sabías que se iba Gattoni, ¿para qué carajo hay un departamento de fútbol profesional con 5 o 6 sueldos por mes? Si en enero sabías que se iba Gattoni, lo tenías que tener resuelto antes, no hicieron una poronga, porque si vas a ir negociando acá el van, es porque no hicieron una verdadera poronga, porque es un jugar obvio, porque no lo quiere nadie, está libre, tiene 31 años, ojalá venga la rompa toda, aunque todavía no lo libera Blanco, que yo no pongo 10 centavos por Gattoni, yo se lo dejo ahí, métetelo bien en el culo Blanco, métetelo bien en ese ojete canoso Blanco, porque bancaste la triangulación de Rojas y ahí ningún medio dijo nada que Racing fue parte de esa triangulación, que nos cagó 2 millones y medio de dólares, no lo dijo nadie, ahí no hubo solidaridad con San Lorenzo, ¿no? Porque a mí me importa mi club, a mí me da bronca que nos hagan mierda el club, me chupa todo lo demás un huevo, que se me ofendan todos, que me sigan operando, que me sigan bloqueando todo lo que quieran, vamos a seguir dando la batalla desde acá hoy San Lorenzo pierde, porque hace 3 días jugaron una final, dejaron la vida, les costó el partido, nos ganó bien Argentinos, nos superó en el primer tiempo, nos manejó el medio campo, obviamente Campi de 5 no le dio, cuando Maroni empezó a jugar por el medio el equipo mejoró a la media hora del primer tiempo, en el segundo tiempo con el ingreso de Barrios y Maroni en el medio todavía mejoramos más, en nuestro mejor momento nos hacen el gol, ahí me parece que Insúa se equivoca, que no debió salir Maroni, porque desde que sale Maroni San Lorenzo empezó a jugar peor, me parece que tendría que haber sacado un defensor, estamos perdiendo 2 a 0, faltaban 20 minutos, ¿qué va a pasar si una vez jugamos con IA4? No se va a morir nadie, si perdimos igual, alguna vez San Lorenzo va a tener que decir, bueno, me regalo un poquito atrás y lo voy a buscar, yo no hubiera sacado el guisamón, menos para poner a Perea de extremo, era poner a Perea por un central y jugar con doble 9, y ahí vemos qué pasa, ahí vemos qué pasa con Perea de doble 9, me parecía más interesante esa opción, no coincido con la mayoría de los cambios que hizo Insúa hoy, de ahí a cargarle las tintas, echarle la culpa, no, maravilloso, le puso a Calcaterra los míos, públicamente dijo, necesito tres refuerzos ya, en 10 días jugamos con Sao Pablo, tenemos menos que antes, se te fue Méndez, no lo reemplazaste, Mercau se fue hace un año y todavía hoy no lo reemplazaron, si entró Braille, la rompió toda, pero tenía que venir otro jugador, vos ya sabían que Bombergar se iba a ir, no es que se sorprendieron, que te podés sorprender, bueno, en la elección de Cerulli te podés sorprender, ahora, ¿qué hace el departamento de fútbol profesional? ¿no tienes jugadores apuntados en todos los puestos? ¿no analizas? ¿no descubren a nadie? El único mini descubrimiento que tuvieron fue Bombergar, ¿qué mierda están haciendo? No puede vivir del milagro en Suba, no puede vivir haciendo magia, te repito, vos en enero sabías que Gatoni se iba, no previste nada, váyanse entonces, si no podés ser previsor, andate, si no podés lograr que venga Galván, andate, ¿para qué se quieren quedar? Si ni siquiera pueden hacer que el canchero tenga semillas suficientes para que tenga un campo de juego un poco mejor, no hay recursos en nada, o sea, no se ahorra hasta la más pequeña boludez, ¿para qué? ¿cuánto más puede hacer Insuba? ¿cuántos milagros nos puede dar? Nada para reprochar a Insuba, y nada para reprochar a un plantel que deja la vida, pero que magos no son, han hecho más de lo que era lógico, de lo que era esperable, el año pasado salimos sextos y este año con menos plantel y más competencia, menos plantel en cantidad, porque se fueron y no lo reemplazaron, reemplazaron a Méndez con la Roca Sánchez, con menos este año hay mejores resultados, octavo de finales Sudamericana, dieciséis sábado de Copa Argentina, ojalá sea octavos y tercero en la tabla, ¡es un milagro! Hagan algo por San Lorenzo, demuestren un poco de amor por el club, dejen de estar en la chiquita, no hace falta que los mismos representantes tengan jugadores siempre, permitan que otros puedan venir, nos vemos.